Hoy es el último día para recoger las cosas aquí en el Congreso a los diputados de la legislatura anterior y no he querido dejar de pasar por esta Cámara simbólica, maravillosa, que representa al pueblo español, el Hemiciclo, la Cámara del Congreso de los Diputados. Aquí estuve sentado durante cuatro años para representar a millones de españoles junto a mis compañeros porque nos disteis la posibilidad de ser vuestra voz. Gracias de corazón por habernos dado vuestra confianza, gracias a todos los que, votándonos a Ciudadanos, habéis participado de este proyecto común estos años y como sabéis me marcho porque para mí ser diputado es un honor, es una responsabilidad, no es solo una nómina. Así que nada más, gracias de veras a todos, a los que han trabajado aquí, a los que me han acompañado, a los diputados y a las personas que han votado otros partidos. Estoy agradecido profundamente y lo estaré siempre a este país por haberme dejado ser parte de vuestra voz. ¡Viva la libertad!